Se viene el Inmoseil, impulsado por el Centro de Martilleros de la Costa. El Inmoseil consiste en una oferta limitada no solamente en cantidad de propiedades, sino en la cantidad de tiempo que va a estar a la oferta. La idea es publicitar aquella propiedad que esté por debajo del valor regular de modo que simbolice esa idea de oferta que hoy proponemos desde nuestro sector. Esto va a estar desde el día 25 del 11 hasta el día 10 del 12 del 2020, en donde vamos a encontrar durante 15 días 100 propiedades que van a estar por debajo de la gama que se estaban manejando aquellos valores de propiedades que veníamos ofreciendo a la venta, con la diferencia que vamos a encontrar ofertas publicadas de 30, 40 y hasta el 50% de los valores. La idea es estimular al mercado y empezar a hablarle a aquella persona que hoy tiene o se hace un dinero que lo puede salir a invertir, inclusive invitar a aquella persona que viene a nuestras costas en vez de ser como un turista o un inquilino que venga ya directamente como un propietario. Aquella persona que el año pasado se fue con una idea del valor, hoy capaz que puede llegar a ser alcanzable ese sueño que tenía, básicamente porque los valores se han reducido y por lo menos esa es la idea que queremos marcar en este primer evento del Inmosale. Van a tener que entrar a la página www.enlacosta.com.ar en donde van a tener toda la oferta inmobiliaria a partir del 25. En la previa lo que va a poder hacer aquel cliente, aquel usuario, es registrarse como por lo menos para que empiece a llegar todo ese tipo de información. ¡Gracias!